Dice, calcula el área de la circunferencia inscrita y circunscrita y circunscrita un triángulo equilátero de altura 5. Vamos a ver, equilátero, la altura de 5. Entonces, tú tienes que saber un par de cositas. Que el centro está a un tercio de la altura, ¿vale? Que eso tú no lo sabías, pues tienes que saber, de memoria. Entonces, el centro, tanto del inscrito como del circunscrito, está ahí. ¿Vale? ¿Qué te piden? El área, ¿no? Entonces, sabiendo que el centro está ahí, claro, tú sabes que esta altura, que es el radio de la escrita, va a medir 5 por un tercio. O sea, porque la altura es 5, 5 por un tercio, esto va a ser 5 tercios. ¿Vale? Entonces, el área de la escrita es pi por el radio, que es 5 tercios al cuadrado. Lo que dé que me da igual número. A mí no me importa sacarlo. Y la circunscrita, voy a hacer dibujo otra vez, para que no te liegones de arriba. ¡Qué monstruos son! Y a diferencia de otros, yo hago los vídeos y yo no tengo la solución, ni he hecho el ejercicio antes. Tú me das mi un ejercicio y yo lo hago. De cualquier cosa, los otros te lo tienen preparado. Los vuelven a grabar, paran, se equivocan, se peinan. Y digo, tío, así hago yo 20.000 vídeos. Así no vale. Claro, lo tienen preparado, lo tienen hecho, lo tienen entrenado. Para hacer un ejercicio. Que no es por hablar más de nadie, que tienen todo el mérito del mundo. Claro, los preparan, a la gente le encanta. Pero yo lo hago sin preparación. Porque entiendo que un profesor tiene que hacer las cosas. O sea, tiene que saber hacer las cosas. No preparárselas. Se las prepara. Lo que es un actor, no es un profesor. Es como si tú ves un actor que hace de científico, pero no es científico. Se prepara lo que tiene que decir, lo dice. No es profesor, es actor. Por ahí en YouTube hay muchos actores. Que no hablo mal de nadie, que es respetable que tú seas actor. Pero que hay que ser profesor, no actor. Esto. ¿Vale? Es lo mismo que esto, que sería el radio de la circunscrita. Y como te he dicho, que esto es un tercio, estos son dos tercios. Dos tercios por cinco. Entonces el radio de la circunscrita, la que está por fuera, es dos tercios por cinco. Y el área de la circunscrita sería... Pi por dos tercios de cinco al cuadrado. Ya está. Pero tienes que saber eso. Si no se habla de un tercio y dos tercios, no puedes hacerlo. Quiero decir, hay cosas que puedes hacer y otras cosas que puedes hacer.